Hola, mi nombre es Griselda López Maldonado y soy profesora del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. En este vídeo os voy a explicar cuáles son las propiedades y las características de los áridos para formar parte de las capas del firme. Los áridos son un conjunto de partículas pétreas de diferentes tamaños. En la construcción de carretera se emplean en grandes volúmenes, de forma que pueden llegar a representar hasta un 90% en masa. El esqueleto mineral de los áridos contribuye a la resistencia de la capa en función de su rozamiento interno. De este modo contribuyen a la resistencia a la compresión a la que se ven sometidas las capas del firme. Los áridos deben de cumplir una serie de condiciones y requisitos para ser considerados como aptos y emplearse en la construcción de carreteras. La calidad de los mismos se medirá en el laboratorio mediante la ejecución de ensayos. Por otra parte, las exigencias mínimas que han de cumplir se recogen en el PG3. Ahora cabe preguntarse de dónde proceden los áridos. Los áridos tienen dos procedencias fundamentales, de yacimientos granulares y como observamos en la fotografía, tienen un aspecto con cantos redondeados. Sin embargo, en la construcción de carreteras estos áridos no se emplean por problemas de impacto ambiental. Cabe recordar que hemos dicho que los áridos se emplean en grandes volúmenes. Utilizamos así áridos que provienen de canteras, en el cual el material se somete a un proceso de voladura y machaqueo y se obtienen los áridos que se muestran en la imagen con forma más angular. Atendiendo a la naturaleza mineralógica que tiene el árido, podrá emplearse en una u otra capa del firme. ¿Qué tipos de áridos tenemos? Tenemos áridos calizos, que están presentes en toda España. Presentan dureza media y carácter básico. Presentarán además alta adhesividad con los ligantes, sin embargo, son pulimentables, es decir, serán poco resistentes a la abrasión. En un punto intermedio tenemos los áridos silicios, que presentan una dureza media, un carácter ácido y una adhesividad con el ligante menor. Y en el extremo opuesto tenemos los áridos ígneos o metamórficos, que tienen alta dureza y son resistentes al pulimento. Pero por otra parte, tienen menor adhesividad con el ligante, aunque esta propiedad podrá corregirse mediante la adicción de aditivos en el ligante. El problema de los áridos ígneos o metamórficos es que son escasos y por tanto son caros. Para la formación de las diferentes capas del firme y la fabricación de las mezclas bituminosas, los áridos se clasifican en fracciones uniformes, a partir de las cuales se compone su granulometría. Se tienen así áridos gruesos, que se definen como el conjunto de fracciones granulométricas retenidas en el tamiz 2 milímetros. Los áridos finos, que son aquellos retenidos entre el tamiz 2 y el 0,063 milímetros, y todo lo que queda por debajo del tamiz 0,063 milímetros se conoce como filler o polmo mineral. Para formar parte del firme de la carretera, los áridos gruesos necesitan cumplir ciertas propiedades. Veamos a continuación cuáles son estas propiedades y los ensayos que necesitamos realizar en laboratorio para determinarlas. En los áridos gruesos necesitamos evaluar su forma. Interesan partículas regulares, es decir, ni muy planas, lo que se conocen como lajas, ni muy alargadas, lo que se conocen como abujas, dado que estas formas particulares influyen en la facilidad de rotura de los áridos por la compactación de la puesta en obra o por la propia acción del tráfico. Para evaluar la forma de los áridos gruesos se utiliza el ensayo del índice de lajas, que consiste en evaluar la proporción de áridos en forma de lajas que existe sobre un total de muestra ensayada. Para realizar el ensayo se realizan dos operaciones de tamizado. Primero, con los tamices se divide la muestra en distintas fracciones granulométricas y segundo, usando tamices de malla, cada fracción se criba empleando los tamices de barra que se observan en la fotografía. Finalmente, se calcula el índice de lajas global a partir de la masa total de las partículas que pasan por los tamices expresado como un porcentaje de la masa seca ensayada. En los áridos gruesos también se evalúa su angulosidad. Ya sabemos que los áridos contribuyen a la resistencia mediante el rozamiento interno, rozamiento que será mayor en partículas angulosas que en partículas redondeadas, dado que presentan mayor número de caras de fractura. La angulosidad en los áridos se determina evaluando el porcentaje de caras de fractura de las partículas. Para ello, sobre una muestra a ensayar, vamos a separar de forma manual partículas que tienen un aspecto triturado de partículas que presentan forma redondeada. El resultado del ensayo se da como el porcentaje de partículas en cada uno de los cuatro grupos que se detallan a continuación. De las partículas con forma triturada, separamos las partículas que tienen forma totalmente triturada, es decir, presentan más del 90% de caras de fractura de las partículas que tienen forma triturada, es decir, partículas que presentan más del 50% con caras de fractura. También necesitamos hacer esta evaluación en las partículas redondeadas, distinguiendo partículas totalmente redondeadas de partículas redondeadas. En los áridos gruesos también es necesario evaluar su resistencia a la fragmentación. La fragmentación produce partículas de menor tamaño, provocando a su vez una alteración de la granulometría. Para determinar y evaluar esta propiedad se realiza el ensayo de los ángeles, que evalúa la pérdida de masa que sufre un árido al estar sometido a un proceso continuo de desgaste, midiendo así una degradación máxima que tendría el material que se calificaría como inaceptable, dado que provocaría un elevado número de partículas finas con su consecuente influencia sobre la acción del agua. Para la realización de este ensayo se requiere de una muestra de áridos de unos 5 kilos. Esta muestra de áridos debe someterse a la acción de una carga abrasiva formada por 11 bolas de acero, que se introducen dentro del tambor y se hacen girar a velocidad constante durante 500 vueltas. Finalizado el ensayo es necesario determinar el material que pasa y que se retiene a través del tamiz de 1,6 milímetros. Para finalmente evaluar y calcular el coeficiente de desgaste de los ángeles, dado por la expresión que se muestra en pantalla, siendo M la masa retenida por el tamiz 1,6 milímetros. En los áridos gruesos también es necesario evaluar su adhesividad. Influyen factores físicos tales como la suciedad, la textura o la porosidad del árido. Además, también influyen factores químicos relacionados tanto con la naturaleza del ligante como con la naturaleza del árido. La adhesividad puede definirse como el fenómeno que se produce en la superficie del árido, que garantiza que se pegue el ligante y que posteriormente, bajo la acción del agua, la acción de los vehículos u otras condiciones, no producirá un desplazamiento del ligante. Para determinar la adhesividad de los áridos con el ligante, se realiza el ensayo de inmersión en agua. Consiste en limpiar el aire original mediante agua destilada, mezclarlo con un 5% de ligante, secarlo en un cazo en una estufa a 60 grados durante dos horas y posteriormente introducirlos en agua durante 24 horas. Realizado el proceso de inmersión en agua, se hace una estimación visual del área cubierta por el ligante en las partículas ensayadas, retirando aquellas que presentan buena adhesividad de las que presentan mala adhesividad. La superficie del firme de una carretera debe proporcionar resistencia al delizamiento. Para ello, la capa de rodadura debe de tener cierta microtextura, la cual depende de la aspereza de las partículas que lo forman. La aspereza debe a su vez mantenerse con el tiempo, pero podría perderse con el paso de los vehículos, en el caso de que los áridos que formen la capa de rodadura sean pulimentables. Para medir cómo de pulimentable es un árido, se usa el ensayo de pulimento acelerado. Se denomina acelerado porque se realiza en 6 horas y el objetivo de este ensayo es determinar el grado de pulimentación del árido grueso utilizando para ello un péndulo de fricción que mide la resistencia al delizamiento. Para la realización del ensayo se requiere la construcción de un molde con las partículas que se van a someter al ensayo. Posteriormente se someten a la abrasión mediante la máquina de pulimentación acelerada y reforzando el efecto de la abrasión de una rueda mediante la edición de partículas minerales. Una vez que ha pasado el tiempo del ensayo, al cabo de las 6 horas se evaluará la pérdida de la aspereza que ha sufrido el material, es decir, se mide el coeficiente de rozamiento usándolo el péndulo de fricción británico, que es muy similar al que se usa en carreteras sobre los pavimentos cuando se quiere evaluar el coeficiente de rozamiento en un punto. Con la visualización de este vídeo hemos aprendido cuáles son las propiedades y las características de los áridos gruesos para formar parte de las capas del firme de la carretera.